Dicen que ya ni me clave Que no tengo chance de nadar contigo Que pa' mí eres inalcanzable Y yo no soy nadie Y pos mi agüito Dicen que pierdo mi tiempo Puede que sí es cierto Pero aquí sigo Esperando a que me peles Y no me presentes como tu amiguito Y es que si me dieras Como yo te veo a ti Sentiría tan bonito Anda cálame tantito Quisiera que me quieras Como yo te quiero a ti Pa' que veas por qué me aferro Aunque me trates como un perro Aquí sigo tras de ti Y es que si me dieras Como yo te veo a ti Sentiría tan bonito Anda cálame tantito Quisiera que me quieras Como yo te quiero a ti Pa' que veas por qué me aferro Aunque me trates como un perro Aquí sigo tras de ti ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!